Gonzalo Guillén es un desalmado. Fuerte mensaje Cristina Plazas a través de su cuenta de x arroba Cristina Plazas M. Unos días antes de que mi papá falleciera, lo llevé al hotel donde estaba concentrado el equipo de Santa Fe, cuando ganó la Copa Sudamericana, para que pudiera cumplir su último deseo de acompañar a su equipo de Nalco. Fue un día muy difícil para nosotros, ya que mi papá apenas podía caminar. Cinco días después, mi papá murió. Sin embargo, Guillén optó por difundir en redes sociales la falsa afirmación de que me había visto caída de la perra en una fiesta viendo fútbol en lugar de estar trabajando. Esto implicó matoneo en redes y amenazas. Una periodista le preguntó alguna vez por qué decía eso, a lo que él contestó que lo hizo para que las noticias de la Guajira fueran tendencia y llamaran la atención, ya que no tenía evidencia alguna de que yo fuera una borracha como falsamente afirmaba. Esto es Guillén.